Pues yo no me la pierdo, así como no me pierdo el regreso de Harrison Ford a la pantalla grande. ¿Qué? ¿No te has enterado? Pues acompáñame a ver el reflector y conocerás esta y más noticias sobre el cine. La película de terror que le causó pesadillas a miles de niños en los años 90 será llevada al cine nuevamente a través de un remake, que estará a cargo de Andrés Muschietti, quien es conocido por debutar en la silla de director para la reconocida película de terror Mamá, llevada con éxito al cine en el 2013. La adaptación en dos películas de la novela de terror de Stephen King no será cosa de niños, pues tendrá clasificación R, lo que significa que solo podrán verla en Estados Unidos las personas mayores de edad. En el 2017 veremos si es tan terrorífica como promete. La secuela de Blade Runner es un hecho. Sony Pictures ha confirmado su fecha de estreno para el 2018, por lo que parece que por fin sabremos qué sucedió con Rick Descartes, tantos años después del incierto final de la película original de 1982, papel que será de nueva cuenta interpretado por el gran Harrison Ford, sin duda una película que ansiamos ver. México se pinta de orgullo de nueva cuenta, y es que el nominado al Oscar de Mian Bichir ha firmado contrato con 20th Century Fox, para integrarse al elenco de Alien Covenant, la secuela de la saga de Alien, que al mismo tiempo es secuela de Prometheus. Aún no se ha mencionado qué personaje interpretará nuestro paisano, pero sin duda trabajará con un gran elenco que encabeza Michael Fassbender. Alien Covenant se estrenará el 6 de octubre del 2017. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara se enorgullecerá con la presencia del director y ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, quien otorgará a todos los presentes una plática al lado de su colega Felipe Casals, sobre su filme Canoa, que cumple 40 años. En esta edición el certamen tendrá como país invitado a Suiza, y entre las personalidades que han confirmado su asistencia, se encuentra el conocido cantante e integrante de la icónica banda Oasis, Noel Gallagher, quien ofrecerá un concierto el 8 de marzo en el marco de la sección Son de Cine. Dicho festival se llevará a cabo del 4 al 13 de marzo, con más de 300 cintas nacionales y extranjeras. Si deseas saber más sobre la farándula cinematográfica, no te despegues de tu televisor. Estás en Cinema TV. En Cinema TV seguimos con la controversia de qué película se consagra este domingo, pero también queremos saber tu opinión. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y tus comentarios estarán apareciendo en la pantalla. Vamos a un pequeño corte comercial, pero seguimos en este su programa, Cinema TV. La entrega del Oscar nos trae este año varias sorpresas, entre ellas de nueva cuenta la grata nominación del actor norteamericano Leonardo DiCaprio. Muchos mexicanos sentimos casi esta nominación como nuestra, debido a que fue gracias a la película de nuestro paisano González Iñárritu, que resultó candidato a llevarse la estatua dorada. ¿Pero qué les parece si repasamos un poco sobre la trayectoria y filmografía de este intérprete, que sin duda ha permanecido dentro del medio la mayor parte de su vida? ¿Un hombre que se ha convertido en uno de los mejores actores de su generación, con actuaciones sobresalientes y que cuenta con una carrera llena de más triunfos que fracasos? ¿Ha conseguido salirse de los estándares en los que un tiempo Hollywood lo encasilló y se ha quitado esos prejuicios que han existido sobre los chicos rubios y bien agraciados? De manera que ha trabajado con los mejores directores de cine, y por estas y muchas más razones, DiCaprio se merece ya el Oscar. Por eso hoy te contamos en Cinematv algunas películas por las que ya debería haber ganado dicho premio, y algunas otras por las que destacó con su gran actuación.